de la ciudad de Montería. Te informo la problemática que vivimos con los celulares por falta de señal, ya que no tenemos una antena móvil. A Pablo, gracias por denunciar y esperamos que le pongan atención las empresas de telefonía celular. Difícil sacar una llamada de allá. De Córdoba pasamos a Nocaima, en Cundinamarca. Neifi Herrera denuncia la falta de docentes en el colegio Las Mercedes. Muy buenas tardes, mi nombre es Neifi Pinson Herrera. Estoy hablando en nombre de todos los padres de familia del colegio Las Mercedes del municipio de Nocaima, Cundinamarca, para exigir al Ministerio de Educación y especialmente al señor gobernador que tenga una miradita hacia nosotros, ya que nos hemos visto afectados en cuanto a que nos han quitado tres profesores en los últimos 15 días y nuestros alumnos están viendo afectados. Por tal razón exigimos que nos colaboren en este sentido, ya que hemos mandado varias comunicaciones y no hemos tenido ninguna respuesta. Los niños sin colegios. Inei Fierrera tiene toda la razón. Atención, alcaldía de Nocaima, para que le pongan cartas en el asunto. Y Nocaima, de allí, de Cundinamarca, nos vamos hacia Bogotá. Bogotá, y seguimos ahí en el mismo departamento, David Martínez, denuncia que en el conjunto residencial para que tinizas estarían presentando irregularidades. He evidenciado irregularidades por parte de la administración y el consejo de administración. Quiero que la administración responda por el detenimiento patrimonial del conjunto y asimismo por la contratación de una empresa de seguridad ilegal, que no tiene licencia. Por ende, la supervigilencia nos ha puesto una multa al conjunto. Y multaron ese conjunto. Y de Bogotá pasamos al espinal Tolima. Allí Luz Meneses denuncia que los niños no tienen suficiente espacio para jugar. A RCN, a Casa Noticias, que nos quiten esta barrera porque siempre, cada año que se hace la barrera acá en el barrio Villanueva, dura hasta tres y cuatro meses. Y esto impide para que los niños hagan deporte. Como pueden ver, están practicando en un pedacito que no pueden hacer el deporte. Y siempre pasa lo mismo. Ellos necesitan espacio. Y en el Casa Noticias, hablamos por usted, en días recientes publicamos la denuncia de unos niños que dejan por fuera al llegar tarde al colegio. Pues esta es la respuesta de la alcaldía local de Fontibón. En relación con la denuncia hecha por la madre de familia del colegio Villamaria y Carmen, efectivamente, en las indicaciones que hemos hecho, ese día se presentó una situación con un jurado por la ausencia de un coordinador. No obstante, es preciso señalar que desde la Secretaría de Educación las orientaciones precisas para acá están haciendo un platico es que los niños y niñas no se pueden quedar fuera de las instituciones educativas. Es el seguimiento de ese caso. Y volvemos al Espinal Tolima, donde Alexander Orjuela denuncia que su casa está construida cerca de un canal de agua, lo que ha causado afectaciones constantes. Mi denuncia para el Casanoticias es la siguiente. Los señores de la constructora CMF, propiedad del señor Camilo Molano y Cubic, construyeron unas casas a escasos cinco metros y medio de esa canal de un socobello, que cuando llueve, cuando llueve esa canal, se nos vuelve un perjuicio porque el agua rebosa y nos inundamos aquí en la cuadra. Estos alcantarillados que ellos construyeron no son suficientes. Miren, aquí traje ese metro. Por favor, enfóqueme ahí el metro. Mire, cinco metros. Cinco metros y medio aproximadamente. Alexander, gracias por denunciar y esperamos la respuesta de la constructora denunciada. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp al 32995-4854. En el Casanoticias, el reportero es usted y recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie.